recording is progress, ya buenos días Víctor Moyano, buenos días Priscila buenos días buenos días si no tenía audio estaba dando un pequeño break, voy a tomar un vasito de agua entre las dos clases me han preguntado hace un rato si yo iba a hacer esta clase, sí, también voy a hacerla yo recuerden que el profe Mauricio está con problemas de salud así que yo voy a estar haciendo esta clase en la mañana buenos días Natacha, buenos días Ingrid Marco Antonio y todos los demás que estaban conectados en el videotest continuamos entonces creo que estoy compartiendo ya la pantalla voy a aumentar un poquito acá el zoom para que vean mejor bueno, como ven ya el tema de hoy es el tema 2 que dice siniestros de tránsito aquí vamos a analizar hoy día ya los siniestros de tránsito siniestros de tránsito desde su costo humano y material hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y que provocan también estadísticas de siniestro ocurrido en Chile en los últimos años junto con las probabilidades de fallecimiento ¿ya? ¿qué vamos a revisar acá? la visión global y datos locales Mayuel me pregunta buenos días y el tema 1 o este es el primero de la semana este es el primero de la semana es que el tema 1 son definiciones básicas y ese no lo analizamos acá ese lo saltamos porque ese es como más de lectura ¿ya? son las definiciones básicas nosotros nos saltamos ese tema y pasamos al tema 2 que es el de los siniestros de tránsito dice entonces que vamos a ver la visión global que sea mundial y los datos locales de acá del país los costos de los siniestros de tránsito vamos a ver si son evitables estadísticas de siniestro en Chile zonas y horarios de peligrosidad edad y recurrencia de siniestrabilidad así que comenzamos vamos a comenzar con la visión local o sea visión global y datos locales dicen que los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo imagínense 3.000 personas mueren por accidentes o siniestros en el mundo al día transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública ya para que tengamos más o menos un cálculo son 3.000 personas al día en el mundo que mueren por este tipo de por este problema ya porque es un problema el tema de siniestro de tránsito al respecto podemos puntualizar estos son datos que ustedes tienen que memorizar buenos días profe me dice 1, 2, 3, 4, 5 seguramente está como incógnito porque no aparece su nombre dice este dato es importante los jóvenes de 15 a 29 años son la población con mayor mortabilidad ya o sea que quiere decir que los jóvenes de 15 a 29 años son los que más se ven envueltos en accidentes de tránsito mortales ya también es este es otro dato que también tienen que memorizar que dice que al menos 100 personas cercanas a un fallecido en siniestro de tránsito sufre su pérdida según estudios recientes o sea que 100 personas más o menos aproximados sufren por cada persona que fallece en un accidente de tránsito ya ya si hablamos temas económicos dice que el impacto económico alcanza el 2% del Producto Interno Bruto del PIB ya que es el Producto Interno Bruto según la Organización Mundial de Salud ya dice que es el impacto económico que alcanza el 2% del PIB o sea el 2% del sueldo del país por así decirlo se va en este en este problema ya sea por ejemplo en en temas de de seguridad o sea de emergencia de ambulancias por ejemplo de daño a la propiedad pública privada trámites seguros ya se va un 2% del PIB en accidentes de tránsito también quiere decir que la decisión personal de conducir ebrio sin cinturón de seguridad o sin casco afecta a todos ya todos nos podemos ver afectados de una u otra manera directa o indirectamente porque un conductor decidió conducir ebrio por así decirlo decidió no ponerse cinturón de seguridad o un motociclista decidió conducir sin el casco el costo promedio por cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales ya o sea por cada persona por cada ciudadano acá en el país son 6 millones de pesos anuales por este tema por este problema de siniestro de tránsito ya vamos a analizar ahora los costos de los siniestros tenemos todos estos costos tenemos costos de salud por ejemplo tratamientos médicos primer auxilio tratamiento en ambulancia rehabilitación esos son los costos de salud costos humanos sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos como dijimos si se muere alguien por ejemplo son 100 personas más o menos las que sufren esta pérdida ya pérdida laboral durante la rehabilitación eso es parte también de los costos humanos costos materiales tenemos daños a los vehículos y su carga daños al medio ambiente por problemas de incendio por ejemplo por contaminación y daños a la propiedad pública y privada y cuáles serían los costos administrativos legales por ejemplo jueces y abogados gestión de seguros carabineros y bomberos acá el siguiente ítem dice si es que son evitables obvio son evitables por eso que ya por ejemplo nos llamamos mucho accidente por ejemplo en el libro nuevo conductor habla muy poco de accidentes ya lo llama directamente siniestros ¿por qué? porque son evitables ya dice que los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar ya pues tiene clara se tiene claridad del por qué y cuándo ocurren ya incluso dicen que el noventa por ciento son por falla humana algunas de las razones por ejemplo porque estos ya no son accidentales porque aumentan con la lluvia en los siniestros nocturnos mueren más personas quieren manejar en ebrios provocan más siniestros el conocimiento de los factores de riesgo descrito en todo este texto podrían haberse evitado casi todas las muertes producidas por este evento evitable por ejemplo si cuando llueve aumentan los siniestros ¿qué quiere decir? que tengo que aumentar mi distancia de radiación ¿cierto? tengo que manejar de forma más precavida tengo que probar mis frenos que todo que todo esté funcionando correctamente si son nocturnos quiere decir que si yo tengo sueño por ejemplo si estoy cansado no tengo que conducir tengo que llevar las luces adecuadas ¿ya? vamos por el siguiente ítem que dice estadísticas de siniestros en Chile registro de siniestros en Chile dice que 86.000 siniestros son al año al año tenemos 86.000 siniestros en Chile ¿ya? estos son datos también relevantes que pueden aparecer como preguntas de examen ojo con esto 86.000 siniestros al año tenemos 1.600 fallecidos al año 8.000 lesiones lesionados graves 550 atropellados al año y de 4 a 5 personas mueren diariamente por los siniestros de tránsito ¿ya? este recuadro memorícenlo saquenle una foto para que sepan para que lo tengan claro porque puede ser preguntas de examen ¿ya? las probabilidades de sobrevivir a siniestros de tránsito son al aumentar la velocidad de un vehículo de 30 a 50 las probabilidades de muerte para un peatón aumentan 8 veces en un choque a 45 kilómetros por hora o más las probabilidades de sobrevivir son menos de 50% en un atropello a 30 kilómetros por hora el peatón tiene una probabilidad de sobrevivir del 90% imagínense de 30 a 45 es mucho la diferencia un atropello a 65 kilómetros por hora es muy probable que el peatón muera ya tienes que tenerlo claro eso o sea de 50 si yo voy a 50 kilómetros por hora a 45 tengo más o menos un 50% probabilidades de sobrevivir si yo aumento 15 kilómetros por hora es muy probable que el peatón muera y aquí está lo mismo pero en un recuadro dice que a 30 tengo 90% probabilidades de sobrevivir a 50 tengo un 50% ya de probabilidades o sea entre 30 y 50 que uno puede decir son 20 kilómetros nomás pero es harta la diferencia tengo muchas más probabilidades de fallecer ¿cierto? o sea si atropello si yo soy el conductor de que fallezca el peatón y ya a 60 o sea 10 kilómetros por hora más disminuyen bastante las probabilidades de sobrevivir hay horarios zonas horarios y peligrosidad por ejemplo ¿qué me podría decir? ¿dónde ocurren más siniestros? en zonas hablando de zonas tenemos zonas urbanas y no urbanas o urbanas y rurales ¿dónde por ejemplo tenemos más siniestros nosotros? en zonas urbanas o zonas rurales lo lea bien el chat ¿qué me podría decir? ¿dónde tenemos más siniestros? ¿son las urbanas o no urbanas o rurales? urbanas me dice Paz Marco Mariza rurales me dice Mari urbanas me dice Mayibel Ingrid urbanas Natasha me dice rurales también ¿ya? esto y la pregunta fue ¿dónde hay más siniestros? y ¿dónde hay más siniestros? es en zonas urbanas ¿ya? las zonas de más accidentabilidad son las zonas urbanas en intersecciones por ejemplo en esquinas en semáforos donde más hay siniestros en zonas urbanas ¿ya? pero en estas zonas urbanas no es donde tenemos mayor mortabilidad por así decirlo ¿da? no es en las zonas urbanas ya en las zonas rurales donde tenemos mayor muertos por ejemplo en accidentes de tránsito es en zonas rurales no en zonas urbanas tenemos menos accidentes en zonas rurales pero son más mortales por eso me confundí dice Mari sí uno se puede confundir por eso así que para que lo tengan claro en zona urbana sí hay muchos más accidentes pero los que tienen mayor mortabilidad son en zonas rurales ya vamos bajando y aquí dice que los fallecidos son un cuarenta por ciento en zona no urbana disculpen en zona urbana y un sesenta por ciento en zona no urbana o sea zona rural tenemos más fallecidos un sesenta por ciento de los fallecidos son en zona rural o no urbana es decir yo me confundí eso cuando fui a dar la prueba bueno ahora si se equivocó una vez en esa no se va a volver a equivocar así que tranquila con eso ya y donde tenemos más siniestros en zona urbana dice que el ochenta y cinco por ciento de los siniestros son en zona urbana y solamente un quince por ciento de los siniestros en zona rural o zona no urbana pero acá contrasta con esto que tenemos mucho más muertos en zonas no urbanas ¿por qué? porque las velocidades son mayores obviamente ¿en cuánto por ejemplo nosotros podemos andar en zona urbana? ¿cuál es la velocidad máxima permitida en zona urbana? si no tengo ningún cartel ninguna señalización ninguna ninguna señal de reglamentaria por así decirlo cincuenta ¿cierto? la mayoría me dice cincuenta ahí súper bien Marco Ignacio me dice cuarenta cincuenta estoy hablando de la velocidad máxima ¿ya? permitida son cincuenta ya si hay alguna señal de prohibición o de restricción disculpen una señal reglamentaria de restricción que diga cuarenta claro ahí sería cuarenta también puede haber una señal que diga treinta pero la velocidad máxima permitida siempre va a ser cincuenta a menos que no haya ninguna señal que la restringe ya y en zona rural por ejemplo no urbana siendo de una pista la vía siendo de una pista por sentido es cien kilómetros por hora no habiendo una señal que la que la baje obviamente y ciento veinte si son dos o más pistas por sentido entonces es mucha más la velocidad permitida en esta en esta zona por ende los siniestros van a ser un poquito más más complicado ya dice la mayor cantidad de siniestros se registra en zona urbana el ochenta y cinco por ciento pero la mayor cantidad de fallecidos se registra en zona urbana sesenta por ciento ya la cantidad de lesionados se registra en zona urbana cuarenta por ciento cuarenta mil en promedio al año y la mayor cantidad de lesiones graves se registra en carreteras y autopistas todo esto va de la mano con la velocidad si ustedes se dan cuenta imagínense los lesionados graves son más en autopistas y carreteras ya la mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones como les decía hace un rato ¿dónde tenemos más cruces e intersecciones? en zonas urbanas precisamente y se registra también la mayor cantidad en feriados largos y fines de semana y son durante la noche y la madrugada o sea en horario de menor flujo de velocidad hay mayores siniestros acá tenemos un recuadro edad y recurrencia de siniestrabilidad y este otro dato que tienen que memorizar los jóvenes entre dieciocho y veintinueve años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimientos en siniestros de tránsito corresponden al veintisiete por ciento de los conductores ya cuando habla de población es de quince a veintinueve pero cuando habla de conductores es de dieciocho a veintinueve ¿ya? eso tenganlo claro si es población quince a veintinueve y si hablamos de conductores dieciocho a veintinueve acá tenemos un cuadro con el rango de edad que dice que dieciocho a veintinueve es el veintisiete por ciento de los conductores veintisiete por ciento de los conductores tiene dieciocho a veintinueve o sea el número es mayor y dice para finalizar esta unidad es muy importante tomar en cuenta los siguientes datos el noventa y dos por ciento de los conductores fallecidos son varones ¿ya? para los que dicen que las mujeres no son no manejan bien aquí tenemos un número que contradice eso dice que el noventa y dos por ciento de los conductores que fallecieron son varones ya no son mujeres por ende ojo ahí y el noventa por ciento de los siniestros son por falla humana como lo dije en un principio el noventa por ciento de los siniestros son por falla humana o sea ¿qué quiere decir eso? que son noventa por ciento evitables ya por algo ya no son accidentes son siniestros y los principales factores son la desobediencia de las señales de tránsito y el consumo de alcohol ya acá tenemos un video explicado para el que no lo quiere leer lo puede escuchar aquí con el video con el profe Jaime que lo explica súper bien ya está el tránsito ya denme un momentito para que hagamos un un test de esta misma de esta misma materia que acabamos de ver hagamos un test por ejemplo a ver qué tan claro nos quedó y y Yo me preguntaba, consulta, ¿son 15 a 29 son fallecidos? Claro, la población, cuando habla de conductores, son de 18 a 29. Un momento, por favor. Ya. Vamos, entonces, por este test corto. Dice. 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 B, Maribel, Marino, todos me dicen B estamos todos de acuerdo B entonces voy a leer la pregunta 4 ¿qué factores de riesgo posibilitan un accidente de tránsito? A, el tiempo que tenemos al volante B, la calidad de las vías C, la lluvia, alcohol ingerido y el tránsito nocturno y D, el modelo del automóvil ¿qué factores de riesgo posibilitan un accidente de tránsito? el tiempo que tenemos al volante la calidad de las vías C, la lluvia, el alcohol ingerido y el tránsito nocturno y D, el modelo del automóvil Hugo me dice que llegó tarde, sí, las clases quedan grabadas el test que hicimos hace un rato y esta clase que hicimos recién también va a quedar grabado, ya la mayoría dice opción C vamos por la siguiente entre los accidentes de tránsito se distinguen distintos tipos de estos en Chile ¿cuál es el tipo de accidente que origina la mayor cantidad de muertos? ¿ya? A, los choques contra obstáculos fijos B, los volcamientos C, los atropellos y D, las colisiones entre dos o más vehículos ¿qué accidente origina la mayor cantidad de muertos que en Chile? A, los choques contra obstáculos B, los volcamientos C, los atropellos y D, las colisiones entre dos o más vehículos todos están de acuerdo que es la letra C vamos por el siguiente ¿cuál es el género con más fallecidos en accidentes de tránsito? los hombres con un 78% sobre el total los hombres con un 92% sobre el total y las mujeres con un 60% sobre el total ¿ya? esto fue lo último que leímos en el análisis que hicimos del tema de siniestros de tránsito ¿ya? estamos todos aquí están todos de acuerdo que es la letra B con un 92% los hombres marcamos la B entonces 7 ¿dónde se produce la mayor parte de fallecidos por accidentes de tránsito? A, vías interurbanas o no urbanas B, carreteras C, vías urbanas y D, vías no rurales un poquito capciosa esta pregunta aquí nos meten de todos tipos de afirmaciones aquí dice A, vías interurbanas o no urbanas B, carreteras C, vías urbanas y D, vías no urbanas A, me dicen la mayoría sí, todos me dicen A estamos todos de acuerdo C, me dice Marino el único ojo vías urbanas ¿dónde se produce la mayor parte de fallecidos por accidentes de tránsito, Marino? eso me está preguntando ¿ya? vamos la mayoría dice A vamos a marcar la A usted va circulando a 65 kilómetros por hora aproximadamente ¿cuándo? lamentablemente atropella un peatón a esa velocidad A, es muy probable que el peatón sobreviva B, es muy probable que el peatón muera o C, es seguro que el peatón no presente ninguna lesión ¿ya? opción B, me dice Natacha que muera B, Maribel B, Paz Jocelyn, Marco, Watson, Hugo, Ingrid, María, Marino todos me dicen B marcamos la B y vamos a la siguiente sobre los accidentes de tránsito podemos afirmar que por cada muerte 20 personas sufren no somos conscientes de todo el problema son causa de 5000 discapacitados al año y se valora el dolor familiar por las muertes ¿ya? ¿qué afirmación sería correcta acá? que por cada muerte 20 personas sufren no somos conscientes de todo el problema son causa de 5000 discapacitados al año se valora el dolor familiar por las muertes ¿ya? con todo lo que conversamos hace un rato ¿ya? yo creo que les quedó súper claro que no somos conscientes del problema ¿ya? no somos conscientes del problema de los siniestros de tránsito sobre todo acá en Chile ¿ya? por ejemplo ahora si nosotros vemos las noticias se habla mucho de la delincuencia que es ¿ya? es cierto estamos viviendo un proceso súper complicado con la delincuencia pero por ejemplo si yo salgo a la calle tengo muchas más probabilidades de tener lesiones o morir en un accidente de tránsito que en un por un problema de delincuencia por ejemplo que a mí me asalten y me maten tengo muchas más probabilidades de quizás chocar por un problema de siniestro de tránsito que por la delincuencia entonces de repente no somos conscientes de este problema real por ende quizás nos lo atacamos de de raíz llevamos muchos años con este tema de cada vez son más los accidentes de tránsito conducir con alcohol cada vez tenemos más problemas con los siniestros de tránsito pero no lo atacamos de raíz porque no somos conscientes y lo tomamos a la ligera ¿ya? vamos a marcar la B estamos todos de acuerdo que es la B y vamos con la siguiente 10 ¿puede evitar el conductor un accidente de tránsito causado por el mal estado del vehículo? no porque el mantenimiento del vehículo no afecta a los accidentes sí porque el estado del vehículo depende en gran medida de él hablando el conductor y C no una falla mecánica es siempre impredecible e inevitable ¿ya? yo puedo evitar un accidente de tránsito causado por el mal estado de mi vehículo por ejemplo si a mí se me revienta un neumático porque estaba muy liso porque tenía deformaciones ¿ya? lo pude haber evitado ¿ya? o por ejemplo no alcanzo a frenar mi distancia de frenado es muy larga porque mi freno es tan largo porque no lo he chequeado porque no lo he ido al taller no le he hecho la mantención a los frenos no he cambiado las pastillas o las balatas ¿ya? lo pude haber evitado yo creo que sí ¿cierto? la mayoría dice B sí porque el estado del vehículo depende en gran medida de él la vamos a marcar y vamos a la siguiente en Chile los accidentes de tránsito afectan especialmente a los ancianos mayores de 65 años los jóvenes entre 15 y 29 las mujeres acompañadas por niños y las mujeres mayores de 40 años acá no está hablándome de conductores ¿ya? ¿a quién afectan? a la población por así decirlo y como todos como hablamos hace un rato alguien me preguntó cuando habla de población y no de conductores es de 15 a 29 años B opción B estamos todos de acuerdo todos me dicen B vamos por la siguiente no ¿cuántos accidentes al año se registran en Chile? ¿cuántos accidentes al año se registran en Chile? esto también lo hablamos recién D me dice Marino Priscila Víctor Ingrid Mayibel opción D me dice Natacha D 86 mil accidentes al año 13 ¿cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos? según el libro del conductor ¿cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos según el libro del conductor A usar el cinturón de seguridad B respetar los límites de velocidad C manejar en estado de ebriedad ¿cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos según el libro del conductor opción C opción C indirectamente a todos los ciudadanos así que ojo con esa todos me dicen C opción C opción C pero aquí hay una clave indirectamente ya voy a marcar la C como lo dice la mayoría y seguimos a la siguiente si un conductor no usa su cinturón de seguridad A es un problema de fiscalización B es una decisión personal disculpen C nos afecta a todos directa o indirectamente y D no influye en gran medida ¿ya? aquí me dio la respuesta de la pregunta anterior C ¿cierto? nos afecta a todos directa o indirectamente dice 15 ¿qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidente de tránsito según el libro del nuevo conductor? A podrían haberse evitado B no están relacionadas con factores de riesgo y C son inevitables A me dice Priscila Marco Natasha Ingrid Marino estamos todos de acuerdo que es la A que podrían haberse evitado por algo le llamamos siniestro ahora y no accidentes ¿cuál de los siguientes grupos de conductores tienen mayores probabilidades de haberse involucrado en un accidente? aquí ya me habla de conductores ya no de de población dice los que tienen entre 46 y 55 los que tienen entre 36 y 45 los que tienen más de 55 y los que tienen menos de 29 años ya me podría parecer también como de 18 a 29 no me va a parecer como 15 porque no hay conductores de 15 ni de 16 ya entonces los que tienen menos de 29 años la D todos decían D pero algo la marqué vamos a la siguiente es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes alternativas A sí alternativa B no es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes como lo he dicho muchas veces hoy día en esta clase que ya no lo llamamos accidentes se llaman siniestros porque son evitables ¿cierto? casi un 100% evitables por ende sí es un error todos me dicen A vamos por la siguiente la mayor parte la mayor parte de los accidentes de tránsito se producen en A intersecciones B carreteras C salidas de colegio y D caminos rurales Jocelyn me dice A Paz me dice A Marco Antonio me dice A Marino me dice A Ingrid Watson todos dicen A que en intersecciones y cruces ya son donde más accidentes de tránsito se producen según ustedes vamos por la siguiente según el libro del nuevo conductor ¿qué factor aumenta la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito? A conducir de día B conducir bajo la influencia del alcohol C conducir con mayor flujo de vehículos según el libro del nuevo conductor ¿qué factor aumenta la probabilidad de sufrir un accidente? A conducir de día B conducir bajo la influencia del alcohol y C conducir con mayor flujo de vehículos opción B me dicen todos no veo nada diferente todos me dicen opción B bajo la influencia del alcohol vamos por la siguiente con respecto a las estadísticas la mayoría de los fallecimientos por accidentes de tránsito se dan cruces con semáforo vías urbanas vías interurbanas o no urbanas con respecto a las estadísticas la mayoría de los fallecimientos por accidentes de tránsito se dan A cruces con semáforo B vías urbanas y C vías interurbanas y no urbanas esta pregunta nos ha aparecido muchas veces pero con distinto contexto ¿ya? la pregunta al final es prácticamente la misma pregunta solamente que está formulada de distinta forma y se da mucho se da mucho en la municipalidad en el municipio que las preguntas estén formuladas de distinta manera así que muy bueno que vean este tipo de preguntas así ya para que ustedes se den cuenta que hay preguntas que pueden ser muy distintas pero al final se trata de lo mismo todos me dicen C C dicen todos sí vías interurbanas o no urbanas también llamadas vías rurales ¿ya? donde tenemos la mayoría de fallecimientos por accidentes de tránsito vamos a finalizar este test y lo vamos a ir revisando dice que están todas buenas ¿ya? tenemos todas buenas las preguntas este tema es cortito el de los siniestros de accidentes hay otros temas que son mucho más largos que tienen mucho más análisis este tema es súper corto es más que nada de ¿cuánto se llama? de cifras ¿ya? es corto pero es súper importante que ustedes memoricen las cifras porque por ejemplo en otros temas nosotros podemos ver distancias por ejemplo sí estuvimos bien ¿ya? sí yo ahí le estaba comentando porque decía indirectamente ya y después por ejemplo acá decía si un conductor no usa el cinturón de seguridad nos afecta a todos directa o indirectamente y acá decía ¿cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos y dice que es manejar en estado de ebriedad ¿ya? indirectamente a todos los ciudadanos y acá dice que es directamente o sea aquí nos afecta a nosotros directamente o indirectamente o indirectamente a cualquier otra persona pero estaban todas buenas así que felicitaciones estaban súper atentos pero súper atentos en la clase se nota y como les decía acá este tema es cortito pero es súper importante porque habla mucho de cifras ya cifras de memorización por ejemplo habla de cuántos accidentes tenemos en el año cuántos fallecidos por ejemplo cuántas personas mueren el tema de los rangos etarios que es los que más se ven envueltos en accidentes entonces es muy importante que también lo puedan analizar de nuevo ya saben cómo analizarlo ¿cierto? esto nos vamos a temario nos vamos a temario B y aquí ustedes pueden ver siniestros de tránsito leer temario y va a aparecer lo mismo que acabamos de analizar hoy día todos estos datos todos estos datos tienen que ustedes memorizarlo por ejemplo el 2% del producto interno bruto tienen que saberlo que eso es lo que es el impacto económico que alcanza en los siniestros de tránsito datos locales ya esto los jóvenes por ejemplo que son la mayor población de mortabilidad que creo que me preguntaron los jóvenes de 15 a 29 años son la mayor población de mortabilidad ¿ya? pero cuando habla de conductores por así decirlo es de 18 a 29 todos estos datos son importantes para que los puedan estudiar y los memoricen ¿ya? así que estamos finalizando el tema de hoy dice Watson después de cuánto tiempo está una semana creo una semana está ahí en la plataforma para poder ver la grabación es una consulta ¿se puede dar el examen con el carnet vencido y permanencia definitiva en trámite? creo que no no se puede ya no se puede dar el este trámite con el carnet vencido ¿ya? así que ojo igual consulten en la municipalidad y ellos tienen lo tienen más claro ¿ya? pero creo que no se puede dar este trámite creo creo que no se puede con el carnet vencido no se puede dar sacar la licencia de conducir hacer el trámite ya dice gracias profe nos vemos mañana gracias paz que estés bien dice sí en mi ciudad sí dice Watson por eso consultenlo mañana mejor ya me dijeron que depende de la municipalidad claro puede ser eso puede ser también efectivo porque por eso no te quiero dar una respuesta así como como tan tan formal ¿ya? nos vemos dice Marco Ignacio Marisa ya entonces nos vemos mañana y pasada y toda la semana seguramente sigan estudiando este por ejemplo este tema vuelvan a repasarlo marquen los datos por ejemplo los datos que yo le iba diciendo que son importantes que son es probable que aparezcan en su examen ¿ya? estos datos son los que uno más se equivoca por ejemplo entonces uno tiene que tenerlo claro ¿ya? gracias gracias Magali gracias Magali excelente clase me dice Magali gracias hasta mañana nos vemos que estén súper bien cuídense que tengan un muy buen día